¡Vamos a ver Gritonas! ¡O grito! ¡Dormidas pues! ¡Arriba la albuquería de Gritonas! ¡Madre compadito! ¡Quiero dar un fuerte saludo para el compa DJ Manny! ¡Seguro que sí compadre! Y esta nochecita me quiero poner bien feo compadre Porque adivine qué Porque a través del vaso Nacigo viendo a la inglesa Yo no miro nada compadre Yo no veo nada gracias a Dios yo no veo nada Yo lo miro como nublado pero de frío compadre Yo lo miro bien sabroso El vaso ¡Ay! Me sé que estás mirando a mi compadre El vaso ¡Se la saben! ¡Se llama a través del vaso! Para que la calen con nosotros y se la saben por acá en esta noche Que se oiga bonito ¡Yo sé que se la saben! ¡Nacigo! ¡Nacigo invito a morir y me dio la buena pena No hay tanto de amar y que me trajo problemas A través del vaso y los de cara Y los que no se ve que no se van por nada Que no se ven y cuando viene a buscar Me arrepiento, me gana, me sorprende Vaya la canción, lo más grande que he perdido Y lo que no existe, lo que habré que vivir ¡Vamos a cantar a todos juntos, hijo! ¡Vamos a cantar a todos juntos, hijo! ¡Vamos a cantar a todos juntos, hijo! ¡Abre ustedes, ustedes! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Eso! ¡Ven y me cambió por una sola! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Mejor! Porque yo no quiero saber de su vida Recorder sus besos ¡Vamos, mujeres! ¡Eso siempre se la sabe! Porque como loco La sigo queriendo 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 No se oye Y hoy quiere volver Y no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima No se oye Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo